Durante casi un año, 22 vecinos de Cutralcó participaron de un taller de fotografía en el Dante Bayoco y hoy recibieron sus certificados. Además, en este lugar hubo una reunión de artistas plásticos. Presentan el cronograma de actividades estipulado para los próximos días. Les voy a invitar a la profesora Estel Flamie, por favor, que sigan con ellos. Un feliz día a los fotógrafos, les voy a dejar las palabras a Omar Pino, representación de los alumnos y también les voy a pedir después a los artistas plásticos que pasen aquí para dar a conocer lo que fue la jornada de trabajo del día de hoy. Bueno, les voy a dar el detalle de lo que ha sido este curso para nosotros. Empezando por esta exposición fotográfica, es el producto del curso de fotografía que hemos realizado y en el que aprendimos a hacer fotografía, que implica buscar una locación o escenario, ver la composición de la foto con respecto a la locación y a la temática planteada y esplayarnos con la técnica, con la técnica aprendida, la pasión de cada uno, modelar elementos y transmitir mensajes a través de lo que nuestros ojos ven para que otros lo interpreten. Estas fotos las logramos en Chayacó, con una producción proyectada con modelos, Antonella y Brian, creo que, no sé si están, con una maquilladora, Florencia, todo fue hecho a luz natural. Cada uno buscó su toma, los planos, la luz, el encuadre y programó su cámara para lograr su fotografía con su propio estilo y eligió una entre sus excelentes fotografías. Y digo esto porque hay otras temáticas que hemos hecho y hay unas muy buenas producciones entre los chicos. Están hechas de forma manual, sin Photoshop, sin Flash, sin filtro, es decir, fotografía cruda. Así fueron a la imprenta o a la impresa. Y con toda la pasión que nos despertó la profesora Eter al brindarnos todo su conocimiento y profesionalismo. Le agradecemos a ella y también a José por el esfuerzo, la responsabilidad y la accesibilidad a este curso, que no lo vamos a desaprovechar. Para uno será una herramienta laboral, para otros arte y para todos nosotros pasión, que es la fortaleza que consagra un fotógrafo. Mercedes Pinilla, una de las participantes en este curso de fotografía. Contanos, por favor, cómo ha sido la experiencia, qué es lo que han aprendido básicamente. Bien, bueno, nosotros en este curso, que duró aproximadamente casi un año, aprendimos muchas técnicas para sacar una buena foto. Y vamos adentrándonos en el rubro que nos queremos especializar. Lo bueno está, es que no es tan fácil agarrar una cámara y sacar una foto. Ahora tenemos mucha tecnología, pero vamos de a poco con la cámara conociendo más y más técnicas que nos llevan a sacar esa foto soñada, esa foto que vemos en la revista, algo de propaganda. Así que está muy bueno. Y, bueno, principalmente agradecer a nuestra profesora Eter, que nos tuvo mucha paciencia. A toda nuestra familia, que siempre nos apoyó. Y, bueno. Tienen ya las técnicas básicas, digamos. Ahora cada uno irá buscando el rumbo que cada uno prefiere. Digo, se harán fotografía periodística, fotografía social. Sí, por eso es que nuestra profesora comentaba que son dos años más. De aquí en más, nosotros vamos a ver más rubros que nos van a permitir elegir cuál es el que más nos sentimos más cómodos, cuál nos gusta. Después de todo un año de asistir a este curso, ¿cuál es el condimento básico que necesita una buena foto? Y el condimento básico es la luz. Tener una buena luz y, bueno, saber mirar. La fotografía es transmitir muchos sentimientos. Así que si aprendemos a mirar y miramos desde el alma, vamos a tener una buena foto.